La Orquesta Internacional Y esto es Golpes en el Corazón Yo te regalaba todo Todo lo que me pedías Y sin embargo me reclamas Y te dabas a mi vida Pero tú, ¿quién te has dado? Falsas promesas de amor Pero tú, ¿quién me has dado? Golpes en el Corazón Yo te regalaba todo Todo lo que me pedías Y sin embargo me reclamas 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 Pero tú, ¿quién me has dado? Todo lo que me pedías Pero tú, ¿quién me has dado? Solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas Porque ya me está en tu amor No se arruinaste mi vida Golpeando mi corazón No te regalaba todo Pero tú, con mi madre discutía No quería abrir los ojos Perdóname, madre mía Pero tú, ¿quién me has dado? Falsas promesas de amor Pero tú, ¿quién me has dado? Golpes en el corazón Para sanar las heridas Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Tú, ¿quién me has dado? Tú, ¿quién me has dado? Falsas promesas de amor Pero tú, ¿quién me has dado? Pero tú, ¿quién me has dado? Pero tú, pero tú Golpes en el corazón Todo lo perdí por ti Pero tú que me has dado Yo te regalaba todo Todo lo que me pedías Amor